Buen día, estimados estudiantes, bienvenidos a esta sesión titulada Impacto Ambiental. A manera de introducción, los invito a observar este video del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CERNAM, y a partir de él poder contestar a la siguiente pregunta, ¿cuál es la importancia de crear nuevas áreas naturales protegidas? Para dar inicio a nuestro tema de hoy, debemos diferenciar entre un impacto ambiental y lo que es contaminación ambiental en sí. Recuerda que el impacto ambiental son alteraciones positivas o negativas del ambiente provocadas por las actividades humanas, por ejemplo, una represa, una reforestación, un proyecto de mages, una mina, etc. Todo lo que viene a ser el impacto ambiental está asociado con los proyectos de inversión pública y privada. En el caso de la contaminación ambiental, son alteraciones netamente negativas en el ambiente o en algunos de sus componentes que pueden causar perjuicios, grave daño a la salud o a la calidad ambiental que pueda afectar la vida humana. Por ejemplo, una mina que superan los límites máximos permisibles. Desde este punto, debemos destacar que la contaminación existe de diversos tipos. Las más resaltantes son las con la contaminación del aire, del suelo y del agua. Pero ¿cómo parten estos tipos de contaminación? Parten por acciones naturales o por acciones antropogénicas. En el caso de las acciones naturales es, por ejemplo, del volcán. Cuando un volcán erupciona, está emitiendo grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases al ambiente que sí favorecen el calentamiento global. Esa es la fuente natural. Pero también hay muchas más fuentes antropogénicas, es decir, fuentes de contaminación originadas por el hombro. Por ejemplo, los gases emitidos por los vehículos, la industria, sus desechos, los residuos sólidos, la actividad humana y animal que pueden generar grandes cantidades y toneladas de residuos. Todo lo que ellos generan se llaman contaminantes primarios, que son contaminantes esencialmente constituidos por moléculas básicas, moléculas simples, constituidas por metales pesales, pesados, dióxido de carbono, monóxido de carbono, los NOx, dióxido de azufre y algunas partículas, ¿no? Entre PM10 y PM2.5. Pero cuando estos contaminantes primarios se asocian, ya forman contaminantes secundarios, es decir, contaminantes mucho más complejos. Pero ¿y por qué se asocian? Por efecto de la radiación solar, por efecto de la radiación ultravioleta. Y ya no son compuestos simples, sino son compuestos mucho más peligrosos. Como por ejemplo, el dióxido de azufre ya forma al unirse con el agua el ácido sulfúrico. También tenemos al ácido nítrico, que es responsable de la lluvia ácida, que evita el crecimiento o mata a la especie vegetal. También tenemos a los fotoxidantes, al ozono, al pan y a otras partículas que pueden ser tan perjudiciales para la salud humana como para los animales y la presencia de vida vegetal. Recuerda la forma, las emisiones más la dispersión que viene a ser el aire y la transformación, es decir, ir de contaminantes primarios a secundarios producen las llamadas ignición, que vienen a ser considerados como contaminantes de amplio espectro. Las causas de la contaminación vienen a ser muchísimas. Hay muchos factores. Dentro de ellos, los más resaltantes tenemos al crecimiento de la población, al desarrollo industrial, que generan toneladas de contaminación tanto en el aire, en el agua como en el suelo. Se generan contaminantes del tipo químico, como metales pesados, ácidos, los EFC, lo llamado clorofluor carbonados, los halógenos, que lo encontramos principalmente en productos refrigerantes. Los elementos físicos, como el calor, el ruido, que es considerado una contaminación por ruido, vibraciones, por luz. Elementos biológicos, todos los desechos orgánicos, todos los residuos orgánicos, aguas negras, residuos de mercados, acerrinos, entre otros. Vayamos ahora de la teoría a la práctica. Los puntos de contaminación están limitados por los ECAS y los ELMPs de acuerdo a la normativa peruana. Cuando el impacto ambiental supera los estándares de calidad o ECAS o los límites máximos permisibles, ELMP, se convierte en un delito de la contaminación. ¿Pero qué son los ECAS y qué son los ELMPs? En palabras sencillas, el ECA es aplicado cuando se realizan directamente en los cuerpos receptores, es decir, en el aire, agua y suelo. Son evaluaciones, ¿ya? Son evaluaciones que miden las concentraciones de elementos o parámetros presentes en agua, aire y suelo en su condición del cuerpo receptor, que no representa, ojo, riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. En cambio, el ELMP son medidas de concentración de elementos o parámetros que caracterizan a un efluente o una emisión que al ser excedida causa o puede causar daño a la salud humana o al ambiente. En este caso, la aplicación de los ELMPs se realiza en los mismos puntos de vertimiento o de emisión. Finalmente, de manera de conclusión, determinamos que la contaminación es una alteración nociva del estado natural de un medio, como consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno, contaminación o causa daño. Tenemos varios tipos de contaminación, agua, suelo, visual, auditiva y aire. La contaminación del agua se debe esencialmente por las actividades de desechos inorgánicos, aceites, detergentes, que pueden ocasionar enfermedades a los seres humanos y a los animales, como la tifoidea, diarrea, intoxicaciones. El suelo, por su parte, se ve afectado por los pesticidas, el almacenamiento subterráneo, filtraciones de rellenos sanitarios, expulsión de productos industriales, que puede provocar incluso manchas en la piel, problemas a nivel de la piel, del aparato respiratorio y digestivo. Visual, que se va esencialmente referido a la presencia de vallas, tráfico aéreo, cableado, cableado en las ciudades que está totalmente desordenado. Puede también provocar enfermedades como la pérdida de la vista, alteración del sistema nervioso. La contaminación auditiva, que se va esencialmente cuando el sonido o hay una alteración al nivel del sonido muy elevada por la presencia de carros, excesivo, tránsito o de maquinaria. También puede provocar enfermedades como náuseas, mareos, dolor de cabeza, rúmitos, en casos extremos. Y la contaminación del aire, que está producida por emisiones de sustancias tóxicas, químicas, como el humo, el smog, las refinerías, la quema de basura, y que puede provocar enfermedades que va desde simples como el ardor de ojos, la nariz, picasón, la garganta, alergias, ronchas, entre otros más. Bien, estimados estudiantes, un gusto. Hasta la próxima sesión.